Yo conocí la Sociedad de Desarrollo por unos amigos que empezaron a ir y me hablaron del tema de las cápsulas. Hay varias cápsulas, informática, entrevistas para prepararte para la entrevista de un trabajo. Son amenas, se desarrollan con diferentes profesores y la verdad que eso me convenció y me motivó para seguir yendo. Y entonces hice un curso de informática, de ofimática y hoy mismo acabo de recoger el diploma. La verdad que fue ameno y constructivo y sobre todo para la gente que se queda un poco atrasada en lo que es el desarrollo de la informática y las redes sociales. Me han conseguido en esta Sociedad de Desarrollo tres entrevistas de trabajo en un periodo corto. Han sido en la época de Navidad, pero con la edad que tengo, el tiempo que hacía sin trabajar y los estudios, la verdad que ha sido satisfactorio porque veo que todavía puedo realizar mi sueño, ser independiente y conseguir un trabajo gracias a estarme formando aquí en esta entidad.